Ok, sí, vamos a tirar ya, va Vamos a tirar ya, lo he dicho, muchas gracias a la gente que esté por aquí No sé cuánta gente hay, porque esto lo tengo Bugueadísimo, no sé cuánta gente se ha quedado Después de la bugueada y demás, así que Vamos para allá, vamos al lío Vamos a tirar a drole, el barren en sí Chinchún, pero bueno, yo creo que tiene Unidades bastante decentes, lo que pasa es que a mí no me sirve Ninguna ya, lo único que quiero es al nuevo drole Quiero al verde, ¿vale? Quiero al drole verde, así que Por favor, jueguito, dámelo Vamos allá, como mucho me gustaría tirar Una rotación, ya veremos si ocurre Vamos al lío Mucha suerte a todos los que tiréis, si tiráis conmigo Ya sabéis que bueno, tenéis Un SSR mínimo garantizado por multi, así que Estaría bastante decente Quiero al verde, el azul me suda el pito, el azul Sale en coinshop, así que me da bastante igual Nos dice Hugo, vamos juego, tú puedes Aguantamos, estamos bien Hay posibilidades con la buena ramita Aún hay posibilidades Apuesta Venga va, apuesta, ponemos una apuesta Va a haber un fakeout, no os preocupéis Yo no creo que haya un fakeout Iniciar predicción Vamos a poner Vamos a poner Saldrá Drole verde Vamos a especificar más aún Saldrá drole verde En menos De una rotación ¡Hombre, Pakarín! Let's go Vale, gente Tenéis dos minutos para participar Saldrá drole verde En menos de una rotación Muchísimas gracias, Pakarín Muchas gracias por esos ocho meses de apoyo Más todo lo que has hecho por mí Muchas, muchas Muchísimas gracias Tenéis nada para votar Voy a esperarme un poco, eh Voy a esperarme un poquito ¿Rotación de qué, Bobo? Yo quiero tirar Yo quiero tirar como máximo 180 diamantes Bueno, terminar la rotación, ¿no? Lo típico, de que te salga el SSR garantizado Sé bien estarosa Esa es mi predicción Es bastante probable Yo quiero al drole verde Yo confío en ti Te veo bien Maravilloso No sigas tirando hasta que acabe Ah, vale, perfecto Me espero Me espero Bueno, puedo tirar este, ¿no? Supongo que puedo tirar este Bueno, voy a esperarme Voy a esperarme Que son dos minutos de... Son dos minutos para votar Será monspeed rojo Es bastante probable Voy a esperarme por si acaso No vaya a ser que la gente gane los puntos por la cara Aunque creo que puedo cancelar la... La apuesta Sí, puedo cancelar la apuesta, creo Pero vamos, que... Que vamos a esperarnos Vamos a esperarnos Fucking carry viendo cómo tiras Pues gente, al directo O sea, carry No me seas tan sucio Si queréis ver cómo tiro, gente Pasaos por el directo No lo veáis desde el de carry O por lo menos velo desde los dos Si queréis ver... Si queréis ver el... El punto de view de carry Por lo menos abre en directo Que sería un bonito detalle La verdad No me deja votar ¿Por qué? Mira, tío Ya lo he dicho Cómo aprovecha para ganar puntos fácil ¿Por qué? ¿Qué ha puesto? Que no Lucho ha ganado que no, ¿verdad? Va, que queda poquito ya de la apuesta Muchas gracias, Juan Muchas gracias Me dice suerte que hace Y ha votado que no El cabrón, eh Muy feo eso, eh Espera Estoy esperando a que acabe la apuesta Estoy esperando a que acabe la apuesta Yo normalmente confío El not nunca confía Not va a lo fácil Not va a lo fácil Yo confío en tu poder Nice, nice Y otro lo que no sea banners de festival Suelo estar bastante mamado Así que a ver si tenemos suerte ¿Ya se ha acabado la encuesta? ¿Ya está? ¿Ya puedo seguir tirando? Creo que sí, ¿no? Ocho casa que sí Let's go Let's go Me duele compartir con el not Porque es un puerco Luego le botas Que no va a ir Y se enfada Porque no sale mi apuesta Así que sale Tienes ahora Tienes que sí Tienes puesto que sí Bueno, este yo creo Que ya lo podemos esquipear Porque no ha salido absolutamente nada Pero no os preocupéis Porque en el siguiente multi Tenemos a drole Cuidado Porque yo no sé Las animaciones del drole Que no me interesa Eh, vale, ya han dado la Parece que los dan a las once Dan las medallas esta Hace super away Que venga, va Otro cerdito Espada rota Marquita Venga, va Vamos al lío Buenas, Edward ¿Cómo estás? Llévate que si sale Nice Vale, pues no será en este multi Vamos a esquipearlo directamente Pedazo de multi No pasa absolutamente nada Me da a mí que nos vamos a hacer La rotación completa Sin absolutamente nada Pero si sale el drole verde Yo feliz, eh Joder con los cerdos ¿Qué pasa, gente? Ramita Eh No hay Ugu Aguantamos el tirón Yo tengo mi poder, Cácer Lo agradezco Vamos a ver si lo conseguimos Da un fake out Tremendas animaciones Cácer, bro Tal cual, eh Como polla Tampoco le vamos a... Las medallas doradas Me vienen bien, eh Las medallas doradas Joder, macho 90 diamantes Ya tirados a la basura, tío Qué asco Venga, va Vale, marquita Eso es el juego Para decirte que eres un cerdo No soy yo Es el juego así Me cago en la puta, tío El del SSR, claro En una rotación Cuenta el del SSR O sea, si sale drole Os la mamáis Pero me gustaría recibir un SSR extra ¿Sabes? ¡Vamos! A ver, esto es una puta Esto no deja de ser una putada Porque realmente Que me salga un SSR ahora Cuando queda uno Para el SSR garantizado Me hace tener que tirar Pero bueno Vamos a ver si sacamos un par Estaría bastante bonito La apuesta es de la primera rotación Sí, son los Hasta que se llene el SSR asegurado Mira, un fake out De tres posibles Si dejas de tirar Que se ha estampado Cuatro multis Y vamos al Genshin Solo vino por ti Sí, ahora nos vamos al Genshin No os preocupéis Se viene drole aquí Sería un bonito detalle Aunque si se viene drole aquí Tengo que terminar la rotación Porque está al 80% Está bastante feo Está bastante, bastante feo A ver, que sacamos ¿Para cuándo una animación De Meliodas Haciendo venganza? ¿Cómo? Venga va Aquí está gente Nada, arigató Dejad de decir arigató Ahí está Drole verde ¿Es el verde? No lo sé No tengo ni idea No lo sé Dímelo ¿Es el verde? ¡Chupadla! ¡Chupadla! Los que no confiasteis Comed los cojones ¡Ahora a perder! ¡Let's go! ¡Let's go! Los no confiantes ¡Chupadla! Mira Lucho No para de estampar puntos Vamos a terminar la rotación Igualmente Porque no se puede quedar Un 80% ahí Pero vamos Que hay GG well played Por favor Otro SSR aquí no Otro SSR aquí no Por favor Debería tener suerte Yo marico Es que este canal Es una mierda No Hagas lo que hagas Lucho Te estampas ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Ahora se viene el otro Dolor Oye agradecido Este se ha asegurado ¿Qué va? Que me ha salido Otro SSR Por la puta cara Jódete el karma Pero que karma Ahí está tu suerte Si verdad Podría haber pasado Los dos primeros Multi Si no en el Quinto y el sexto ¿Sabes lo que pasa ¿Sabes lo que pasa? Lucho Te agradezco que votes Que no Porque significa Que me sale Si votas que sí Seguramente pierdas Lo siento mucho Lucho Pero es así Lo siento mucho Otro fake out Va El buen dorito De la suerte Estamos contentos Y aquí sale El otro Y aquí sale El otro drole Hacía mucho Que no me salió Una Jerico Pero bueno Moneda de superawaken Cosa que agradezco 225 puntazos Y el siguiente Lo voy a esquipear Dime que no me sale Otro SSR Por favor Me tocará meterle El pack semanal Ahora tío Este lo esquipeamos Directamente No quiero SSR Agradecido Y tiramos el último ya Y se acabó Joder Me planto por debajo De los 100 diamantes Tío No No bajo Perfecto Mira el buen drole verde Si verdad Nada pero contento Muy contento Por el drole Muy contento Por el drole La verdad Muy 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 contento Por el drole Que yo al drole Lo quería Que sabéis que quería Hacer mi equipo de gigantes Bastante contento Estoy en los peores rates De SSR El nanatsu A ver Si que ha habido Grandes estampadas Si que ha habido Grandes estampadas A ver Realmente prefiero Dupez del verde Yo digo que son dos A ver si verdad Los dos droles Va Dámelos Monspeed rojo Pero tú que eres Subnormal O que Quería puntos Para banear Se viene de eldri Pues monedas de superawaken A día de hoy Ya no les hago tanto asco A ese tipo de personajes Vaya Drupe de doble verde Y drole azul Está ya bastante bien Arigato y drole Pero está Arigato no es la Arigato no es la La Elaine Elaine no está en el banner No Bueno aquí lo tenemos Primer SSR Drole azul It's fucking god Drole de coin shop Nos ahorramos esos 10 diamantes Lo que no tengo Son colgantes SSR Así que perfecto Bastante nice Drole azul Y ahora falta El drole verde Como dupe Sería un buen detalle La verdad Sería un muy buen detalle Es verde Dejémoslo en que es verde Nevermind Oye pues bastante bien Bastante bastante bien Contento Contento Los dos personajes De una rotación un poco larga La verdad He acabado tirando Bastantes más diamantes De los que quería Pero bueno No pasa absolutamente nada Tocará volver a pasar por caja Y pillar el pack semanal Y el pack mensual Durante un tiempecillo Porque 110 diamantes Está feo Pero bueno Bastante contento Gente Bastante bastante contento Bastante contento Ese deathpies se ha vuelto Usado en JP Y yo empezaría a subirlo La cosa es que lo acabaré subiendo Porque de hecho lo tengo al 70 Es un personaje que me mola mucho Pero no sé si le subiré la ulti La verdad La ulti no lo creo Más adelante quizá Más adelante Total Deathpies van a seguir saliendo A porrón Pero bueno Muy contento con el drole verde De verdad Muy contento con el drole verde Llego un mes y me trecate Basta y muy contento ¿Qué le hago? Muy contento con el padre Gracias por ver el video.